El Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real ha acogido el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres, al que ha asistido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Hasta ocho mujeres y colectivos sociales han sido galardonadas como reconocimiento a sus méritos en diversos ámbitos sociales y profesionales, haciendo aún más imparable la lucha por la igualdad. Una lucha que debe seguir movilizándose, como las mujeres de la política han reafirmado desde el atril. Ciudad Real será esa ciudad que se llena de voces, de gritos, porque tenemos que tomar las calles, porque no nos esconden, porque no vamos a volver al gris, porque el 8 de marzo es el Día de la Igualdad. Así que las mujeres, al 8 de marzo, y los hombres también, con nosotras, de la mano, luchando, caminando, avanzando, y desde luego sin olvidarse que no queremos ser más, pero que tampoco queremos ser menos. Más de un millar de personas han aplaudido a las premiadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no han sido otras que Jimena Villegas en la provincia de Cuenca, Inmaculada Aro por Guadalajara, Mónica García del Pino por Toledo, Cortés Muñoz en Albacete, y Bienvenida Pérez por Ciudad Real, que a sus casi 93 años ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del acto, poniendo a todo el paraninfo en pie. Además, la mención especial al medio de comunicación ha sido para la periodista Ana Requena, para la Asociación de Mujeres o Pañel en categoría de entidades, y finalmente el Premio Internacional Luisa de Medrano para Carlota Bustelo. Hoy nos prestáis vuestro ejemplo, vuestra trayectoria, vuestro aval, para poder indicar a modo de faros a la sociedad a la que vendrá detrás de nosotros, pero también a la actual, que se puede confundir cómo son las cosas, dónde está lo bien y dónde está lo malo. Este es un feminismo que quiere mejorar la democracia, que quiere hacerla más profunda y que quiere hacerla, sobre todo, más justa. No es un feminismo que se enfrenta a los hombres, se enfrenta al patriarcado y al machismo, y a los hombres violentos, pero no a los hombres. Tras la entrega de premios, así como los discursos institucionales y una pequeña actuación musical, los mensajes de compromiso han quedado claros desde el escenario. Y es que la igualdad es como una planta que debe seguir regándose para que no deje de crecer, como manifestaba un presidente que no ha parado de agradecer y alabar a la figura de la vicepresidenta nacional, así como la de una región pionera, que fue la primera en Europa que puso en marcha una ley para defender a las mujeres contra la violencia machista.